en los últimos días hemos conocido datos sobre el comportamiento de la economía mexicana y a partir de ellos vale la pregunta estamos frente a una reactivación económica o es simplemente un rebote desde el hoyo recesivo profundo en el que cayó en los meses de abril y mayo y cuál es la diferencia seguro estarás preguntando bueno pues la diferencia es que la reactivación económica se puede entender como una consecuencia de las políticas y decisiones económicas gubernamentales y el consiguiente aumento de las inversiones públicas y privadas y el rebote el rebote no es más que un simple movimiento inercial producto de la frase presidencial a las empresas de rásquense con sus propias uñas con este criterio hay que ver qué dicen los datos al cierre del mes de septiembre el consumo regresó a terreno positivo y el empleo repuntó por segundo mes consecutivo por su parte la industria registró un aumento aunque menor al que venía registrando vamos por partes en cuanto al consumo el dato positivo de la asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales en los últimos 12 meses las ventas totales crecieron un 2.6 por ciento frente al mismo mes del 2020 sin embargo la propia ANTAD prevé que será hasta el año 2022 cuando se logre la recuperación de las ventas y su tamaño como proporción del producto interno bruto lo alcanzará hasta el año 2024 qué hay sobre el empleo de acuerdo con datos del seguro social se registró un aumento mensual de 113 mil 850 puestos de trabajo es una cifra inferior a los 118 mil empleos pronosticados hace unos días por el presidente andrés manuel lópez obrador el empleo formal registró en septiembre por segundo mes consecutivo un dato positivo superó las plazas creadas en agosto cuando se registraron 92 mil 390 puestos en los últimos dos meses se recuperaron 206 mil 240 mil puestos de trabajo sin embargo los datos no son tan positivos porque representan apenas 18.5 por ciento del millón 117 mil 584 empleos perdidos de marzo a julio y respecto al comportamiento de la industria el dato positivo es que el sector industrial creció 3.3 por ciento en agosto contra julio y es su tercer mes consecutivo con variaciones al alza sin embargo la misma cifra revela una desaceleración respecto de los meses previos de junio y julio cuando avanzó 7.1 por ciento y 18.1 por ciento por lo que se ve hasta ahora más que una potente reactivación económica se observa un débil rebote de la economía soy marco antonio mares y te invito a que me sigas en las páginas de el economista y en todas mis redes sociales que me sigas en las páginas de 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 la